¡Suscríbete! 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 Bueno, de todas maneras, ustedes, lo que vayan a hacer, y nosotros nos retiramos, no hay ningún problema, nosotros vamos a dejar el aviso... Y por favor, el día de hoy, no se puede hacer ninguna reunión, señoras, hasta después de las elecciones, por favor. Ni sus vocales las pueden convocar ahorita Y vuelvo a nombrar, yo vine a acompañar a Silvia, pero me di cuenta de lo que estaban haciendo. Sus capacitaciones siempre le dije, señora, que ahorita en procesos electorales nadie las puede reunir. Hasta después de las elecciones, por favor, es un delito. Les pedimos, ahí Lili, ahora sí que mencionales. Sí, pues yo le dije. Sí, pues una desculpa, porque nosotros nunca nos mencionaron que nos iban a traer una elección de... Y se está utilizando el programa para poder apoyar a la caminata Luisa María. Y eso es un delito, señora. Los programas son del gobierno, no son de ningún partido. ¿No se les ha dicho? Sí. Bueno, ustedes pueden votar por quien quieran. Ese es un voto libre y secreto. El voto es que quiere ir a la mano. Y Silvio y Juan Pablo vinieron. O sea, es un engaño. Es un engaño. Me dijeron pues nada más que la citarra para que conocieran el lugar de hablar donde nos iban a dar el pajo. ¿Vean lo que se estaba entregando? ¿El de Antirna lo que se estaba entregando? ¿Ya hay que hablar? ¿El de Antirna lo que se estaba entregando? ¿Cómo que no haya buenos días? ¿Cuándo hiciste ya de qué? Lo bueno que nos cayó como ángel del cielo. ¿La licenciada? ¿No? Yo la vi cuando vino con la presidencia. Sí. Y ella fue la que me dijo. Y en lugar de estar aquí, pues hay que acompañar a Silvia. Sí, somos 119. Es que si los medios claro que hicieron el que quisiera. A nadie se le olvidan ni le pidieron firma ni nada. No, nada. Ellos no le hicieron nada. Bueno, entonces les voy a pedir un favor. Tenemos que meter este acta. Sí, porque es un delito muy fuerte. Pero, ¿sí saben a qué grado fue lo que se hizo ahorita o no? Ayendo a Silvia y me di cuenta. Sí, entonces, este... Para que puedan firmar el acta y ampararse. Porque la llevan todas. O sea, hoy ya están armando los recorridos la FEPADE. Y si se dan cuenta que están haciendo reuniones, la llevan todas en el futuro. Pero como ellas que estaban dando, pues, el nombre, señorita, ellos también. Para que dan nombres que no deben de dar también. Ellas también como que están... Yo por eso vine y les dije... ¿Quiénes estaban dando el nombre? Yo entiendo que aquí hay de todo, ¿eh? Y es respetable. Es respetable. Eso es ser la democracia. Y eso es votar por quien quieran. Así debe de ser, pero que no sea el nombre del programa. Eso es la situación mal. Se va a comentar ahí, porque quien está haciendo esto en varias comunidades, nada más que las otras señoras sí no les hicieron caso. Porque, ¿saben? Lo que pasa, licenciada, que acá vinieron y a mí me dijeron diferente. Sí, 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 entonces ahí lo que se va a poner es que Audicio y Juan Pablo son quienes entraron a esta reunión, porque así fue a través de la jornada. Sí, ajá. Y este, y que solamente eso. Sí, nos dice como que no salga nada. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Miren, señora, les voy a decir. El tema de la reunión, y grábala bien gallo, porfa. El tema de la reunión era con el motivo de la sede. Se está viendo la posibilidad de que se abra la sede aquí con ustedes. Y se les quería comentar para ver el tema de la reunión. Entonces, más que nada era enfocado a eso. Era platicar con ustedes, decirles que ya está aquí la sede, la sede ya se abrió. ya habíamos platicado con su vocal. Y bueno, a ver la posibilidad ya para que se abribe y platicar con ustedes. ¿Y a la que más está bien, pues, de qué casualidad, que a la misma hora llegan? Sí, pero independientemente, nosotros... ¿Por eso? ¿Por qué no llegan aquí nada más? Miren, desde ese momento yo les digo que como oportunidades... Pero miren, tanto nosotros como ustedes, les dijimos en tema de blindaje electoral que si venía de alguna propaganda se suspendiera inmediatamente el evento. O sea, yo creo que eso se lo dejamos a ustedes muy claro. Entonces, si ustedes hubieran suspendido el evento, no hubiera pasado nada, porque de hecho nosotros ni siquiera estamos enterados que venían de ese partido.